… de Mario. Un minuto y medio. He estado ahí con mi cara mirando el Discord. Lo han dicho en el chat y digo que… Ha hecho la madre. Le he dado a iniciar tan vision. Soy imbécil. No va a ir nadie. Yo creo que sí, eh. Al final, DJ, lo que dices. Tú tienes mucha peña en la Atam y coño, llevas muchos años. Sí, lo único que… Vamos muy tarde nosotros ya. Igual la gente está hasta la polla de los recibimientos, pero bueno… Ya. Ellos iban allí, ojalá, y nos hacemos fotos con los que estén y todo. Muy guay. Lo de Aniquilador es muy guay, tío. Lo único que me ha dado… Me ha dado palo cuando se han ido. Venían los de Rayo y digo, joder… Ya, es que un gusto. También se entiende, ¿no? Pero, oye, lo de Brenda ha sido un espectáculo, eh. Brenda es muy grande. Brenda ha sido increíble. Brenda ha sido increíble. No, no, muy bien, Brenda. Encima, cuando ha ido expulsito dos veces ahí, las dos veces, ha dicho que ha estado, tío. Pero que todo lo que ha preparado de las camisetas… Bro, las camisetas y las chuches y las pancas… Y todo ella, ¿no? Realmente todo ella. Sí, sí. O sea, no es que haya un grupito del club de fans de Rayo Barcelona… Barcelona… Ah, vale, o sea, sí. O sea, nada, pero histórico. No, no, pero la peña allí… Es una locura. Ya están poniendo ahí Brenda, mayor que DJ y Valentina. Valentina estuvo todo el partido mandándome la señal del partido de Pío, tío. Ah, era ella. Todo el partido mandándome la señal del partido del estadio. Sí, sí, allí se lo curran mucho, tío. La verdad. La verdad es que lo que he dicho antes de la gente de LATAM, que es como más… Aquí lo más parecido que hemos tenido es Málaga, tío, yo creo, ¿eh? Hay más, hay más… No sé, más ganas, ¿no? Más ganas de hacer cosas distintas. No te digo que la afición de aquí sea mala, ¿eh? Pero, digo, hay como… Hacen siempre un extra, ¿no? Parece. No, si luego… A ver, ves las imágenes del Camp Nou… Antes del evento. No, el Camp Nou fue una locura. Ves las del Madrid antes del evento, ves todas antes del evento, con la gente ahí. Mola un montón. Pero un recibimiento en un aeropuerto, tío, así… Hostia, mola mucho. De verdad, DJ, ¿esperabas después de todo que llegara a este punto? Ya no que la liga continuara. Ya no que la liga continuara. Pero yo no me esperaba un Mundial. Si me esperaba un Mundial, me lo esperaba en España. De repente nos vamos a México. De repente aparece aquí hoy que Arda Turan es el talón de otro equipo también. Es que el equipo de Ucrania, por ejemplo, es Shakhtar Donetsk, Champions, FIFA 18. Literal. Es que es una locura, tío. Yo no me lo esperaba. Nos van a dar por culo eso, ¿eh? Nos van a dar por culo… Con Oplianca y Futebol. Claro, pero increíble, ¿no? A no ser que no sepan hacer los cambios o algo y le saquen amarilla. Bueno, esa es la desventaja. Porque yo creo que la… Bueno, y según como vengan de ritmo también, ¿no? Que me imagino que vendrán bastante bien. Pero de ritmo para… A ver, eso tampoco lo sabemos, Polo. Eso es verdad. Los jugadores a veces dejan de jugar y pasan. Otros le dan al pádel. Otros, yo qué sé, tío. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Ya, ya, ya. Escúchame, DJ, ¿qué te va a decir? ¿Vosotros no teníais la posibilidad de viajar antes? Yo lo he dicho siempre. Es que en mi equipo es muy complicado, Tronco. Tema trabajo y tema eso… Bastante que han sacado de aquí al 9, eh. Les ha costado mucho, tío. Algunos trabajos que tienen jodidos. De sacar días. Entonces… Pero bueno, tenemos la suerte, entre comillas, que jugamos el 28. Ya, más tarde. Linares, por ejemplo, lo que dijo ayer… Jugamos el último día. Sí, Linares dijo ayer que si llegaban a la final, perdía el curro. Literal. Porque no le quedaban días de vacaciones. Depende qué curro tenga, pero al final… Imagínate llegar a la final y no jugar. Le pasaba a planas, ¿no? Le va a pasar… No, no, a planas le va a pasar porque se casa. Se casa. ¿Y tú la boda cuándo, Mario? No, no sé. Pero ahora todavía no. Todavía no. Pero porque me está llamando rata, Campu. No lo entiendo. No sé, el Campu se está subidito también, eh. DJ, desde que ves sus streams… Me ha gustado mucho. Sí, yo siempre pongo streams de la Kings cuando eso, para ver qué se comenta la peña. Porque como de mi equipo nadie hace directo, los muertos. Muy muertos. Bueno, el Ubón ha hecho algunos. No, que has dicho que te ha gustado mucho lo del aeropuerto, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha molado, me ha molado. Historia, historia. La peña que no sabe o que… Hay mucha gente que dice no, después de la primera Kings League lo dejé de ver. O sea, yo creo que con el Mundial va a reenganchar a mucha gente. Tengo la sensación, tío, es que la Liga ya se ha acabado. La Eurocopa y la Copa América no han empezado. Hay jugadores profesionales por todos lados. Puede haber un España-Francia, puede haber un LATAM. Es que puede ser una locura, tío. No, es el putísimo Prime de la Kings. Ya no en cuanto a números, pero en cuanto a proyecto. O sea, las noticias que han llegado, los jugadores que están metidos, la expansión, bueno, incluso la inversión que ha llegado… Hombre, han llegado a 60 kilos ahora. Entonces, entiendo que… Entiendo la gente que dice hostia, es que han bajado los números. A ver, el primer split no tuvo ningún tipo de sentido. Que… Yo siempre pongo el ejemplo, la tercera jornada yo contra Grefg, solo yo tenía 200.000 personas, tío. No es normal eso. Eso no es normal. Es normal que baje, es normal que no sea la primera vez. Pero, hostia, esto es un impulso gordo, tronco. Esto es un impulso gordo. Es un impulso gordo. Es un impulso gordo y que… Y que a lo mejor hasta ahora podías tener dudas de hostia, la Kings a lo mejor un añito más, dos, tres, no sé. Pero si tú lo ves realmente cómo se está planteando… Si empiezan a llegar dinero, si empiezan a llegar jugadores, si empiezan a llegar ligas, pues eso va a ser algo de Fútbol 7 muy atractivo, muy dinámico y muy divertido. Y al final la gente también se le escucha. Oye, ¿queréis que hagamos un cambio de césped? Se hace. Luego no sale bien. Vamos a luchar porque vuelva, yo creo que vuelva a otro color. A mí no me gusta, sinceramente. Al final, el color. Pero la gente dice, no, el tema de la Copa, la Kingdom, tampoco nos gustó mucho. Vamos a centrarnos solo en splits y han metido el Mundial. Oye, pues ya está. Un par de splits y el Mundial está de puta madre. Y no hay tanta cosa diferente que la gente se pierde. Porque yo creo que la gente se pierde. El primer mercado creo que también nos vino mal. Demasiado pronto. Creo que se perdió demasiado la esencia de los equipos, los jugadores, tal. Sí. Todos los, yo creo que ahora tanto el draft y como que no va a ser tanto jugador, se supone, como un mercado que yo creo que va a ser más tranquilo entre comillas, pero luego siempre hay movimiento. Siempre hay movimiento. Bueno, si se puede meter pasta y hay clausulazos, va el movimiento, obviamente. Claro, claro. El Piqué dijo aquí en el chat que eran dos cambios, dos, tres cambios como mucho de draft. O sea, para este draft que se viene en verdad dentro de nada porque es Mundial y un mes después o así se viene el draft. La gente yo creo que tiene buen recuerdo del primer mercado porque fue divertido todos los días, la peña y Edgar Álvaro, diez mil personas. Pero yo creo que la gente no se acuerda que duró una semana y media del mes. A las dos semanas ya no quedaban casi jugadores, quedaba a lo mejor uno o dos gordos al final, pero el mercado duró una semana y media. Bueno, pero es que... Si ahora haces un mercado de una o dos semanas con no tantos movimientos, pero una o dos semanas va a estar muy intenso. Claro. ¿Sabes? Pero es que al final el que se mueve primero acaba muchas veces beneficiado si haces un buen movimiento. Eso hice yo, aunque luego se lesionaron bastante, pero claro, el tema de Ubón y todo eso, pues había que moverlo rápido porque si no, otro lo iba a coger. ¿Sabes? 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 ¿Sabes?